La violencia racial de género, sexual y otras formas de discriminación y violencia no pueden ser eliminados sin cambiar la cultura. Charlotte Bunch. Muy buenas noches a todos. Con la venia del presidium, mi nombre es Rita Virginia Herrera Osorio y vengo orgullosamente y con dignidad a representar al hermoso municipio de Isla Mujeres. Saludo con afecto a mis compañeras integrantes del primer parlamento de mujeres de Quintana Roo. Saludo con respeto y agradecimiento a las diputadas y los diputados de la séxtima legislatura por crear este espacio que da voz a las mujeres en esta máxima tribuna a nuestro Estado. Saludo también al equipo logístico del Congreso, a las autoridades distinguidas que nos acompañan. Saludo al público presente y a quienes nos miran a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación que cubren este histórico evento. La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. Hoy en día vivimos una sociedad donde se han perdido los valores, la inseguridad nos está sobrepasando, en donde la ciudadanía ya no se siente segura ni en su propio hogar ni al salir de él. Como madre de familia, visualizo ciudades y municipios inseguros. Vivo preocupada por el presente y el futuro de mis hijos. Es una realidad que pese a los grandes avances legislativos con enfoque de género, las instituciones nos quedan debiendo mucho. Considero que las y los ciudadanos y la sociedad en general debemos ser partícipes en el desarrollo de la educación de nuestros propios hijos. Sin embargo, es fundamental que el Estado, a través de las instituciones educativas, en todos los niveles, nos garanticen el derecho humano a la educación con un enfoque de género. Es evidente la gran problemática de violencia que se vive en el Estado de Quintana Roo. Por ello, ciudadanos, creo que podemos acabar con todos aquellos roles y estereotipos que generen desigualdad entre niños, niñas, mujeres y hombres. Por esa misma razón, el día de hoy propongo una iniciativa de decreto por el que se reforme el artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de generar en todos los niveles educativos una enseñanza en materia de género. ¿Qué es lo que significa esto? Esto quiere decir que a través de la Secretaría de Educación, en coordinación con los derechos humanos, el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, capacita a todo el personal docente en todos los niveles educativos y estos, a su vez, desarrollen en cada aula una educación con enfoque de género que radique los roles y estereotipos que se vienen dando desde años atrás. Y de esta forma, podamos terminar con la violencia y la desigualdad. Recordemos muy bien que no hay paz sin igualdad. Es cuanto. Buenas noches.